Hola y bienvenidos al círculo de aprendizaje entre colegas de CORE, que forma parte de una serie sobre la presentación de informes sobre subvenciones. Hoy vamos a hablar de algunas maneras en cómo comunicar los retos de manera honesta y constructiva. Estos círculos de aprendizaje entre colegas tienen un formato diferente al de nuestras habituales prácticas con un café de CORE. Este será más bien una conversación en la que todos podemos compartir consejos y aprender unos de otros. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Y nosotras seremos sus presentadoras este día y también nos acompaña nuestra colega Jane Conklin. Y como usted puede escuchar, los eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Hoy está la alarma y nos brindará la interpretación simultánea. Hoy voy a tomar un momento para dar un breve repaso de CORE. CORE representa los resultados del colectivo de inversiones basado en la evidencia, un modelo de financiación y movimiento para lograr la salud y bienestar en todo el condado de Santa Cruz. CORE tiene esta misión y visión con la equidad en el centro, centrado en estas ocho condiciones vitales de CORE interdependientes para salud y bienestar con la equidad del centro. CORE, eventos como el círculo de aprendizaje de hoy se ofrece como parte del Instituto de Innovación e Impacto. Piensa en el Instituto CORE como la rama de aprendizaje que ofrece una variedad de capacitación, ayuda técnica y aportó otras oportunidades de aprendizaje para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. También queremos decir rápidamente sobre este formato, el de aprendizaje entre colegas. Estos son un poquito diferentes en nuestras prácticas acostumbradas de CORE, pero se tratan de aprendizaje. Están diseñados para ser más informales, con una conversación centrada. Y la de hoy se trata de los desafíos y cómo comunicarles. Esperamos que también aprietan, compartan. Y el tema es parte de una serie sobre informar que tiene que ver con la época del año. Esta época del año es un tiempo en que terminan muchos años fiscales. Hay que entregar muchos informes a los financiadores y quizá internamente también. Así que esperamos que estas sesiones sean útiles, no solo para esta fecha límite del 30 de junio, pero durante todo el año. Tenemos algunas preguntas que ustedes compartieron durante el proceso de inscripción. Tienen que ver cuándo es apropiado hablar sobre los desafíos, cuál es un tiempo aceptable de inicio. A lo mejor le tardó más tiempo iniciar. También recibimos una pregunta tocante a si es apropiado poner algo por escrito sobre sus desafíos. Entonces, a lo mejor esto les sea algo no favorable y también cómo atar el cabo. Cuándo si usted compartió algunos desafíos y trató, trató de tratar con ellos. ¿Cuál es la manera correcta de decirle al atar los cabos con el financiador? Esto fue lo que hicimos. Esto fue como progresamos. A lo mejor esté compartiendo desafíos y luego otros desafíos. Primeramente, hay algunas otras preguntas que quieren añadir a esta lista. A lo mejor si tú pensó de una pregunta después de inscribirse o no puso preguntas, puede levantar la mano o puede añadirlo en el chat. ¿Algo para añadir? No veo o oigo ninguno, entonces voy a dejar de compartir de modo que nos podamos ver mejor y quizá los va a añadir en el chat a medida que sigamos adelante. Entonces, vamos a ver si tienen ideas sobre el primero. ¿Cuándo es apropiado hablar sobre sus desafíos? Y me pregunto, me pregunto si, si la persona que compartió esta pregunta está en la llamada. Si usted tiene algo para añadir, para agregar más detalle. ¿O alguien tiene alguna experiencia con esto que quiera compartir? ¿Alguien ha tenido una experiencia ya sea reciente o hace mucho cuando esto nos resultó como pensábamos y esta es la razón por qué? A veces un financiador se lo pide al preguntar específicamente cuáles desafíos ha experimentado usted en tratar de implementar su proyecto. Y eso es maravilloso cuando eso ocurre, porque en primeras están reconociendo que los desafíos ocurren. Así es. La estamos en la realidad con seres humanos y las cosas a veces no sucede como se planea, pero aún así vale mención. Vale la pena mencionar que mientras que usted ha hecho todo lo posible para entregar lo que prometió o se esperaba hacer, que a veces las cosas han intervenido. Y como se implica en algunas de las otras preguntas, sobre todo la de atar los cabos. Si tiene una manera de describir el desafío y lo que está haciendo para tratar de resolverlo, resolverlo. Y eso también le ayuda con su propia planeación. ¿Alguien tiene un ejemplo? ¿Alguien se siente cómodo compartiendo para que todos podamos pensar en cómo comunicarle eso a un financiador juntos? Entonces, ¿los proyectos de todos van perfectamente de acuerdo al plan? Eso es genial. ¿Qué pasa con algo de lo que ha oído hablar que tal vez no sea su propio proyecto, si no se siente cómodo compartiendo eso? Sí, yo tengo algunas ideas. Hay una de nuestras subvenciones en la que trabajamos con voluntarios. Y parte del fondo es para reclutar voluntarios. Y no hemos tenido éxito en reclutar voluntarios en el condado de Monterrey. Esto ha sido muy difícil por una variedad de razones. Así que vimos que esa es una de las cosas que tenemos que explicar. Y aunque hicimos muchos esfuerzos y no hemos tenido mucho éxito con eso. Sí, cualquier cosa en la que estés tratando de que alguien más haga algo, ya sea reclutando o participando, o ese tipo de cosas, esto es realmente difícil. Porque, ¿sabes? Algunas veces tratas de llegar a otros y esto funcionó en el pasado. Y especialmente después de la pandemia puede que esto ya no tenga el mismo rendimiento. Correcto, correcto, exactamente. Y entonces, muchas de nuestras necesidades son como en el trabajo de campo. Y ahora mucho por el estilo, solíamos tener éxito con los internos. Y una vez que están en el campo, hacían cosas como transporte sostenible, transporte activo. Y enseñaban a los niños a cómo andar en la bicicleta y caminar con seguridad y cosas así. Sí, pero muchos de estos estudiantes quieren hacer algo en línea. Y pues también hay problemas de transporte y ahí hay limitaciones financieras también a través de Santa Cruz. Así que tenemos estos desafíos. Mariana, ¿puedo preguntarle cómo aprendió todo eso sobre las barreras que las personas están experimentando para participar? Sí, preguntamos. Le pedí yo a la coordinadora de voluntarios que hiciera un seguimiento y así es que sabemos. Así que creo que una de las cosas que podemos aprender de este ejemplo de Mariana es que si algo no está funcionando de la manera que usted esperaba o planeaba, que ahora qué es lo que está haciendo para entender ese problema. Entonces, como dijo Mariana, a veces hay razones y estas razones son razones válidas. Y puede haber razones por las que necesariamente su trabajo no está trabajando, su planificación, pero pues ahora puede tratar de adaptarse. Y entonces una cosa que usted puede hacer para lograr eso es informarse sobre lo que está haciendo para recopilar más información sobre por qué no está funcionando lo que usted está haciendo de la manera que esperaba. Y entonces podría ser más sistemático o menos sistemático o más casual, pero aún así es muy útil saber por qué algo podría estar fallando un poco. ¿Alguien más? Jane, veo tu mano levantada. Sí, así que estoy muy emocionada por ese ejemplo de Mariana. Entonces, desde mi experiencia, he pasado mucho tiempo como financiadora leyendo muchos informes y cosas por el estilo. Y una cosa que la que soy muy consciente es que estas agencias suelen estar a la vanguardia cuando las cosas van cambiando. Entonces, esta idea de, ya sabes, como cambios en la fuerza laboral o cambios en los voluntarios, cómo hacerle saber a tu donante que, debido a que tienes todo tipo de información, eso es mucho, muchas veces más actual, tal vez, dado que tal vez ellos podrían estar operando con un conocimiento más convencial, por lo que para un financiador ver eso de una agencia y enterarse de eso puede que también lo escuche de otra agencia. Y entonces, ese intercambio de información realmente les ayuda a recalibrar o a pensar de nuevo en sus expectativas. Y entonces, creo que a veces, cuando estamos a nivel de agencia, queremos presentar tal vez nada más lo que va muy bien, pero compartir ese tipo de información es un servicio para su financiador, porque además de proporcionarle el contexto de por qué tal vez usted no está avanzando lo más rápido posible como esperaba, este también es un excelente, es un excelente ejemplo de compartir, así que muchas gracias por compartir eso, Mariana. La otra cosa, tuvimos esa pausa, estaba pensando del ejemplo de Mariana, a veces los desafíos pueden tener implicaciones para el presupuesto, cosas que han podido hacer históricamente con voluntarios o con pasantes, muchas veces tendemos a separar a los desafíos del programa a los del presupuesto y esa es otra cosa que hay que pensar, mientras que uno está, hay que pensar sobre las cosas que van a hacer una diferencia en el presupuesto a largo plazo, porque muchas veces esas cosas se resuelven a fin de año y puede ser, es bueno pensar, es bueno pensar si hay implicaciones en cuanto al presupuesto también. Gracias y gracias por mencionar la perspectiva del financiador, porque la idea de toda esta sesión y preguntas, hay un poquito avergonzoso, admitirle al financiador que las cosas no están funcionando tan bien, pero me da muchísimo gusto el hecho que es muy importante que lo sepan los financiadores y hay valor en ser honesto y a franco en cuanto a los desafíos. ¿Hay algunas otras preguntas o consejos o detalles en cuanto a el plazo del tiempo? ¿Cuándo sería bueno hablar con el financiador sobre estos desafíos? Soy Patrice, hola, y iba solo a añadir a esa parte que escuché la parte sobre los voluntarios y la dificultad de conseguir los voluntarios. Yo he encontrado igual de difícil en cuanto a contratar el personal también, por muchas de las mismas razones, porque el costo alta de la vida aquí, los sueldos, y otra vez, si uno está empezando un programa o haciendo algo nuevo y necesita añadir personal, es difícil encontrar gente, encontrar la persona indicada. Ok, ¿contratamos cualquiera o realmente tenemos o debemos esperar para ver que sea la persona correcta o indicada que estamos buscando, que tiene la experiencia, las habilidades, las cualidades y, por supuesto, eso va a demorar, demorar todo para que inicie todo el programa. Toma tiempo para contratar. Y sí, entonces uno está más atrasado. No estoy segura porque esto es algo nuevo para mí. Yo no estoy segura de la perspectiva de los financiadores o lo que que ellos esperan que uno pueda iniciar algo que sea nuevo y que tan realistas sean esas expectativas. A veces encontramos, oímos de cosas que están por venir, pero ya a la hora en que todo se haya hecho y ya han pasado dos meses pasada la fecha en que se supone que las cosas deberían de iniciar y uno ya está atrasado al inicio para contratar a la gente, No sé tratar de iniciar con el trabajo. No, no estoy segura que es apropiado con la perspectiva de un financiador, pero en el condado de Santa Cruz y Monterrey tenemos un desafío con con a contratar gente, ya sean voluntarios o personal pagada. Si tiene mucha razón. Gracias por indicarlo. En los sistemas de recursos humanos, sobre todo en los sistemas más grande, no, no se conocen por ser flexibles y hay esos desafíos también. Estaba trabajando yo en un informe para un condado rural donde ellos pensaron que iban a poder ofrecer trabajo remoto o virtual con una persona muy especializada y el sistema dijo no que tiene que ser un trabajo en persona así que eso realmente limitó su habilidad de reclutar a alguien eso sí ocurre y nadie pudo haber anticipado eso se pudieron haber presentado sobre todo durante el COVID era posible trabajar virtualmente y eso ha cambiado pero yo creo que un financiador sería muy comprensivo en cuanto a eso esos límites patrice también incluyó una respuesta en su explicación es conseguir la persona pasar unos meses más para conseguir la persona indicada puede tener beneficios más adelante porque todo va a funcionar más mejor a es es un cambio entre que verdad que hay que hacer ojalá y que los financiadores sepan los de california de seguro saben qué tan alto es el costo de vida que tan difícil es reclutar a la gente pero no siempre entonces a concordar este problema entre lo que usted trató de anticipar y lo que espera el financiador siempre es un poquito difícil algunas otras ideas sobre esto en la sesión que tuvimos anteriormente esta semana hablamos sobre presumir con humildad mencionamos que uno no sólo está restringido a comunicar con el financiador en estos informes si hay algo que es un desafío significativo una serie de desafíos y uno quiere tener la idea de cómo esto se puede comunicar a lo mejor es mejor tener una reunión en lugar de esperarse hasta presentar el informe eso va a variar dependiendo del financiador y la relación había ya una relación existente es un proyecto nuevo pero usted puede explorar que tan abiertos o dispuestos estarían ellos para hablar sobre el desafío y trabajar en ello junto sobre todo si tiene implicaciones para el presupuesto como dijo jane a lo mejor no haya flexibilidad pero vale la pena preguntar entonces una pregunta relacionada es de dos partes la pregunta sobre cuándo sería un tiempo apropiado para iniciar el proyecto relacionado a la al a la pregunta de patrice dos meses es demasiada demora cuánto tiempo de inicio tiene usted para tratar con estos desafíos ¿alguien tiene alguna experiencia o algún consejo sobre eso sobre todo del tiempo de inicio para un nuevo proyecto? A veces si uno tiene suerte el financiador le ha ofrecido una subvención de planeación y todo el propósito de la financia del financiamiento es preparación y es más fácil si estamos planeando estamos aprendiendo pero qué pasa cuando usted ha dicho pues estamos listo denos el dinero porque tenemos la capacidad de iniciar inmediatamente y luego algo pasa Yo no sé cómo contestarlo pero qué bueno que lo mencionó porque esas situaciones ocurren también en las que uno tiene a todo mundo y cree que ya todo el mundo está en su lugar hay mucho movimiento en la fuerza laboral del día de hoy y la cultura y la gente no siempre se queda en un lugar tan buscan otras oportunidades como quizá necesiten hacer y dependiendo de cuánta gente esté en el proyecto o es ese programa en particular eso puede tener un impacto muy significativo cuando hay transiciones cuando ocurren inesperadamente si el equipo que uno propuso hace seis meses cuando se redactó la propuesta a lo mejor no están ya cuando es hora de implementar y eso puede ser muy difícil y a veces por muy buenas razones a lo mejor tuvieron un ascenso que hacen en esa situación que trata de comunicarle si le ha pasado algo así o si fuera un usted un financiador que quisiera preguntar yo yo lo pienso a lo mejor hay muchas semejanzas con la última pregunta en cuanto a articularle al financiador este fue la meta original y esto fue esto fue lo que tratamos de hacer o lo que hemos hecho y estos han sido los obstáculos los desafíos y ahora esto es lo que estamos tratando de hacer para ajustar o cambiar el rumbo y esto lo tuve que redactar justo al día de ayer tratar de comunicar y no esto no es único algunos de estos desafíos de la fuerza laboral o falta de personal impactan la habilidad de cumplir con los números y no es único este programa o esta organización esto está pasando en toda la comunidad dar un poquito de ese contexto yo creo puede ser muy útil y y qué vamos a hacer cómo vamos a resolver el problema o crear estrategias para para encontrar diferentes maneras maneras de hacerlo si yo creo que como dijo nicole muy importante que no sólo explicar los desafíos pero las estrategias que vamos a hacer sobre esto o lo que vamos a hacer la siguiente vez hay desafíos que el financiador va a querer saber si no tienen éxito hay que resolver problemas y están pensando sobre qué más van a hacer eso es muy importante si y si hay un contexto de a si la gente se va en un sector no sólo en su su organización misma ave a veces es cuestión de pensar de qué largo es la subvención si es de un solo año y uno se atrasa comprender lo que si le pueden dar una extensión si los fondos se pueden traspasar al año siguiente eso a veces hay que ver los documentos puede ser una llamada telefónica hay diferentes maneras de tratar con esto para averiguar cuáles son sus opciones en cuanto a extender la subvención si es posible si ese es muy buen punto jane yo sé de trabajar en los dice a hay un acrónimo tan inclusive en los proyectos grandes como los federales para la extensión a en uno de nuestros programas que estamos trabajando en una línea de tiempo también no sólo donde estamos a y están en el proceso de hacerlo y están en el proceso de hacerlo y todas las cosas que están no yo no no estamos ahí todavía pero para mostrar el progreso que si hemos hecho y lo que es como es la línea de tiempo porque conectado a eso hay ciertos fondos que se supone que se tienen que gastar y a lo mejor eso nos está moviendo suficientemente rápido y no queremos que ocurra más rápidamente porque esa necesidad la vamos a tener más adelante por porque no queremos gastar simplemente para cumplir con las guías o las normas pero para ser efectivo para las metas del programa queremos crear una línea de tiempo y como mapear cómo será desde nuestro punto de vista si es definitivamente es un desafío hemos hablado de cosas como contratar o reclutar a voluntarios si tuviéramos un poquito más de tiempo podríamos hacer esto que íbamos a hacer a veces hay una situación y empieza por este rumbo y dice y uno dice o esto no va a funcionar como pensábamos necesitamos otro rumbo otra meta otro objetivo algunos financiadores son comprensivos y aún lo consideran como un aprendizaje o una mejora si queremos que tengan éxito qué bueno que lo descubrieron cuanto antes vamos a probar otra cosa ahí y háganos saber cómo le funciona pero eso también yo diría que no es típico estarías de acuerdo jane todo depende varía tanto porque yo tiendo a pensar la meta de las agencias en cuanto a servir las agencias son las mismas metas que tiene el financiador por último verdad si la si la agencia está atorada también el financiador está atorado porque las agencias son la manifestación del programa en la comunidad y hay esta tensión natural entre los financiadores y la gente implementando el programa pero tienes razón dijo así es como debe de ser un financiador privado con el gobierno federal es más difícil porque están más lejos pero encuentro ese espíritu de colaboración pero esa es mi experiencia todo el mundo tiene experiencias diferentes muy muy buen punto y la otra cosa que me hace pensar es no sólo algunos financiadores están removidos de la comunidad como alguien federal no puede estar en todos lados pero también dentro del financiador puede que tenga una persona que trata de los contratos que trata del presupuesto y tienen sus listas de verificación esto fue lo que ustedes dijeron que iban a hacer y dijeron que se iba a hacer por a para abril pero ahora es junio hay obligación de contratos porque ellos son responsables por los fondos verdad y por supuesto se fija no mientras que la oficina de programas a lo mejor estará más flexible vamos a aprender eso de lo que no se va a hacer a tiempo o diferentes situaciones a veces eso es una convertir conversación que tiene que pasar dentro de la agencia del financiador prestar atención a a las a las fechas límites pero también hay que aprender hay que aprender de la experiencia no y también importante saber si se están hablando entre sí entre ellos la siguiente pregunta fue expresando una inquietud sobre si las cosas no van bien y las cosas que se supone que tenían que entregarse no se han entregado o van más lento algo la inquietud sobre poner eso por escrito y esto vuelve a nuestras conversación anterior a veces se le invita a hacer eso en un financiador en el informe pero si no cuáles son algunas opciones y qué tan cómodo se puede sentirse uno al hacerlo como mencionamos anteriormente a veces vale la pena tener la inversación y quizá tener una conversación solo para conocerse al principio antes de que haya cualquier tipo de inquietud o crisis a algunos financiadores no pueden reunirse con toda la gente subvencionada al mismo tiempo todo depende del financiador como todo puede que sea una opción los financiadores federales muchas veces tienen visitas al sitio aunque han habido cambios con el cobre y vienen a visitar para comprender mejor y esa es una muy buena oportunidad para crear relaciones por supuesto no quiere crear una buena impresión no pero también a tener una idea de saber su nivel de interés en saber cómo van las cosas y cuáles otras ideas tienen ustedes de esto cantidad poner las cosas por escrito o antes de poner las cosas por escrito alguien ha tratado de detener ese tipo de conversación con un financiador ya sea anticipando cuando las cosas van un poquito descarriladas o o por si acaso vamos a conocernos mejor y con nuestros programas seguido hemos tenido estas conversaciones porque tengo unas relaciones muy largas y profundas con algunos de ellos y a veces somos contratistas y las las ciudades la que tiene el contrato y quien esté manejando los fondos y si pensamos que va a haber un desafío puedo dar un ejemplo parte de nuestras metas servir los niños del segundo grado y quinto grado sobre la seguridad entonces si decimos que vamos a servir x número de estudiantes pero las clases ahora están más chicas una de las metas dice que vamos a servir 150 estudiantes pero servimos más a las de clase pero el número de niños es más pequeño entonces les hacemos saber de antemano las clases son más pequeñas probablemente no van a ser los mismos números hay algo que debemos hacer en lugar de esto y si le dice no está bien no se preocupe entonces adaptamos las cosas que hay que entregar muy buenos ejemplos gracias mariana y también presentó otro punto importante que a veces el financiador está unos niveles separados de usted entonces es posible que usted no sea el contacto directo para mejor o para peor algunas otras ideas sobre cultivar esa relación con los financiadores en que uno puede ser más abierto sobre sus desafíos o para informar sobre algún desafío en el trabajo que está tratando de hacer a mí me gusta esa idea de crear las relaciones pero nicole hizo el punto que algunos financiadores no tienen la capacidad de hacer eso algunos no tienen la capacidad y y tratan de no animar eso pensar de un mecanismo que no tienen la oportunidad de crear esas esas relaciones a lo mejor hay que tratar con ellos un poquito más diferente en cuanto a cómo uno comparte sus desafíos a lo mejor no puede no puede o debe uno hablar en tanto detalle con algunos financiadores con algunos financiadores uno tiene una relación muy profunda en que puede tener un diálogo muy rico con ellos y con otros es mucho más difícil verdad tener ese nivel de detalle y de confianza gracias yo iba a decir que tenemos situaciones semejantes la mayoría de mi comunicación no es con el financiador mismo pero los que están trabajando con ellos que es el condado y y el condado está tratando de cumplir con eso y nosotros tratando de implementar una de las estrategias creo que si descubrimos no sé si es una estrategia pero nos nos dimos cuenta en algún momento que inicialmente estamos tan enfocados en que estábamos cumpliendo o no cumpliendo y enfocándonos en todos esos problemas nos dimos cuenta que no hicimos la parte de preso ni presumir con humildad diciendo lo que sí funcionaba bien dice vamos a hablar sobre los éxitos porque si usted solo a primero solo oyen sobre los desafíos en la próxima reunión hablamos sobre eso y dijeron ah pues qué bueno gracias por decirnos no lo sabíamos uno uno tiene que hacer las dos cosas verdad no solo uno el otro porque si no cuál es el retrato el panorama que ellos están viendo basado en la comunicación eso realmente cambió algunas cosas cuando hicimos eso aunque no no cumplió con todas las metas pero hubieron mucho mucho progreso que ellos no de que ellos no sabían eso es maravilloso y muy buen punto que el objetivo la manera en que está explotado que vamos a lograr esto en equis cantidad de tiempo a veces no incluye ese progreso incremental o los pasos que ha ayudado a crear capacitación o una nueva colaboración no ha cerrado alguna brecha de forma creativa es bueno si incluir los éxitos también al hablar de los desafíos a juan salas lean tienen algo para añadir ustedes o preguntas para el grupo no 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 muchísimas gracias ha sido muy útil gracias a todos tuvimos una pregunta más que incluye muchas de las cosas o resume las cosas que hemos como uno puede atar los cabos verdad hemos hablado ya de algunas de estas cosas pero como reportar o informar sobre estas este seguimiento que usted ha dado para tratar de ponerse al día o o actualizar como mencionar como ya hemos hablado de reportar algunos de estos éxitos interinos o felicitarse a uno mismo por lo que se ha pasado bien porque así como a veces un financiador a lo mejor no le pida o pregunte a lo mejor no le hagan esa pregunta específica que es lo que está yendo bien así que ese es muy buen punto relacionado a eso algo más sobre explicar cómo está respondiendo a uno si menciona un desafío ya sea en conversación o en un informe ahora y esta tiene la oportunidad de decir lo que sí han hecho alguna experiencia con eso algún consejo una una idea que tuve es del lado del financiador muchas veces cuando repasé los informes me fijo al informe anterior así como el actual a veces eso no siempre se lleva adelante es ahí entonces a veces no se da seguimiento en los puntos anteriores refrescar o actualizar su última comunicación con el financiador y aún si usted prueba algo y no funcione entonces hagan la razón hágale saber porque se quedan sin saber pasó esto no no pasó entonces es bueno tener continuidad en los informes y piense sobre quién los está leyendo y tratar de ayudarle a comprender gracias que eso es algo que no siempre pienso de fijarme en mis propios informes anteriores probablemente ni me acuerdo lo que puse y es muy muy útil gracias por decirlo a asegurar que uno está tratando con lo que se dijo anteriormente uno piensa bueno ya lo hice y lo entregué y ya porque tengo que pensar de eso es otra vez otras ideas sobre se adaptar los cabos algunas otras preguntas muy bien antes de tener la conversación tratamos de pensar de algunos consejos y creo que ya los hemos mencionado entonces es mantener un espíritu de aprendizaje y mejora continua entonces eso es dirigido a la gente redactando los informes y comunicándose lo al financiador si el financiador ya no está en un espíritu de mejor aprendizaje y mejora continua la manera de hablar sobre sus desafíos le puede a ellos lograrlo también hablamos sobre descubrir lo que pasó no sólo eso pero tratar de ser lo más detallado posible como van a ser los ajustes como esto puede funcionar mejor y a lo mejor todavía no tiene muchas ideas a lo mejor puede pensar de cómo tratar con otras personas a considerar tener una reunión o una conversación de aviso creemos que esto no va a llegar al objetivo o simplemente para crear una relación pero definitivamente antes de que de la fecha de la entrega de los informes para que haya oportunidad de hablar sobre ellos antes de tener que redactar A veces los subvencionados tienen semejantes desafíos varios subvencionados a lo mejor estén experimentando algo que pasó en una región o un lugar debido a cierto desafío o un desastre natural algo así a lo mejor hay oportunidades para reunirse algunos lo hacen a propósito todos tienen a llamadas o reuniones o una colaborativa de aprendizaje entre todos los subvencionados y eso es maravilloso darse cuenta que uno no está solo tratar de resolver problemas juntos conseguir ideas de otra gente pero si eso no se aplica a su situación a lo mejor usted puede crear una pequeña comunidad de aprendizaje si sabe quiénes son algunos de los otros subvencionados que están trabajando en ese mismo campo algunos otros consejos que quieren compartirse entre sí definitivamente es una lista solo de inicio y mientras que estén pensando sobre eso déjeme poner aquí hacer un anuncio estamos a la mitad del mes la semana que entra estamos copatricinando un taller con de de ser santa cruz que se trata de aprovechar los datos locales para crear las condiciones de core hemos tratado todas las otras condiciones de core esta es la última sobre el vivienda si no ha usado de ser antes o aún si lo ha hecho es buena oportunidad de reunir reunirse con un grupo pequeño sobre una condición pequeña que hay que falta como podemos usar esta información para hablar en este caso sobre vivienda y alojamiento estable y a costo accesible esto es el martes que viene y tenemos dos más de estos círculos de aprendizaje entre colegas este mismo formato unirse escuchar las experiencias 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 contribuir las suyas si es relevante o puede solo escuchar tenemos dos temas más un poco relacionado uno el del 26 es se trata de consejos para visualizar los datos diferentes formas de usar gráficas tablas para que las estadísticas o los resultados sean notables en un informe y en el último en este ciclo se llama más allá de los informes uno está recolectando toda esta información para el financiador pero mientras también hay elementos ahí que puede ser información útil para la mesa directiva o colaboradores o los medios u otros públicos aparte del financiador dado que ya ha tomado el trabajo de a de recolectar toda esta información sobre el progreso los desafíos lo que sigue porque no utilizarlo para otros propósitos entonces esperamos que este formato nos lleve a otros a siempre queremos solicitar sus ideas de cómo nos podemos reunir y vamos a anunciar otros eventos a medidas que los pongamos en el calendario los enlaces están en el chat por favor tome ventaja de esos aprovechemos a alguno alguna última pregunta o idea o comentario antes de que cerremos yo tenía una idea o un comentario a veces los financiadores preguntan en un informe que si hay necesidades de ayuda técnica y eso puede ser otra forma de que a lo mejor no no es un desafío que quiere detallar en el informe algo que la idea de tener círculos de aprendizaje con otros subvencionados dificultades con contratación eso puede ser algo que uno puede agregar como una ayuda de necesidad técnica y a veces los financiadores no saben cuáles son los temas de interés para los subvencionados muy buen punto Jane y a lo mejor a uno lo puede añadir si no viene ya en el informe entonces háganos saber las necesidades de ayuda técnica que tienen ustedes en cuanto a nosotros y feliz viernes a todos